¡Fuerza, vale! ¡Fuerza, vale! ¡Fuerza, vale! ¡Fuerza, vale! Bueno, mister, cuatro de los últimos fines de baño fuera de casa, vuelves a Torres, encima con victoria fuera de casa, ¿cómo ha trabajado el equipo? Pues bien, con ganas, ¿no? La victoria del otro día, pues lógicamente le ha dado confianza al grupo, era necesaria, veníamos de hacer cuatro salidas y no hemos conseguido victoria, en dos de ellas con derrota, y era importante ganar, un partido de muchísima dificultad, ante un rival que estaba en muy buen momento, se ganó y lógicamente, ya te digo, eso nos tiene que dar confianza para el partido que afrontamos el domingo y, bueno, la semana de entrenamiento ha ido bien, este es un equipo que generalmente entrena muy bien, independientemente de que se consiga el domingo y vamos a ver si hacemos las cosas bien con el Guijuelo. Allí en el Guijuelo, mister, el Guijuelo ya planteó un partido bastante cerrado para jugar ellos en casa, ¿qué el Guijuelo esperas aquí? Hombre, el otro día ante el Celta, pues marcaron pronto también, y el Celta está claro que es un muy buen equipo también, sobre todo en ataque posicional, un juego combinativo y defendieron con muchísima intensidad, con muchísimo orden en esa renta, les ha ido bien con el cambio de sistema en estos dos últimos partidos, mantienen la puerta cero, pero es un equipo que a su vez es capaz de cambiar por completo el rol y ser un equipo mucho más atrevido, que echa el balón al suelo, con muchísima movilidad. Yo creo que tenemos que tener claro que a lo mejor el partido presenta esas dos caras del rival y que tenemos que estar preparados para todo eso. Lo que sí que tenemos que tener claro nosotros es qué queremos hacer nosotros y saber en un momento determinado qué registro maneja el rival. ¿Míster cobra más importancia el partido de domingo por el hecho de la igualdad que hay en la categoría y por venir y certificar la victoria que se consiguió por ahí? Es que siempre lo tienes, yo creo que si el otro día no ganamos o perdemos, pues yo creo que aún estaría más atenuado esto, pero independientemente de eso creo que nos queda una segunda vuelta muy dura, muy dura. Ahora mismo estamos primero, pero pierdes dos partidos y te vas al quinto puesto seguramente, así que hay que mirar lo justo la clasificación, saber que, como decimos desde el principio temporal, que esto es una maratón en la que estamos bien posicionados ahí con esos seis, siete primeros, pero nos quedan muchísimos kilómetros y hay que centrarse realmente en el corto plazo, en lo inmediato, y en este caso es hacer las cosas bien en el terreno de juego y que como consecuencia traiga los tres puntos. Nos pregunta Marcos Goyanes López que si crees que Caballero y Marcos Bullón pueden ser los dos grandes refuerzos de invierno para el equipo. Pues posiblemente, además me gusta ver a los dos trabajar así, Marcos lleva semanas trabajando muy bien, seguramente es la demarcación más dura, porque es donde quizás tenemos más jugadores una vez que los tenemos recuperados. Pablo el domingo no participó y ha realizado una primera vuelta muy buena, pero es muchísima la competencia. Desde el cuerpo técnico tenemos que convivir con eso y ellos, sobre todo los que están en esa demarcación, también tienen que hacerlo. No es fácil, en el caso de los medios centros generalmente elegimos dos entre cuatro o cinco piezas y ellos tienen que saber manejar eso, pero la pregunta que me hacías de inicio sí que es muy importante. Son dos jugadores que marcan diferencias en la categoría y si somos capaces de tener lo mejor de Carlos Caballero y de Marcos Bullón en la segunda vuelta, no habrá refuerzo mejor. Hablar de una segunda vuelta muy dura, ¿qué es que usted tiene que mejorar el equipo para llegar al objetivo de playoff en esta segunda vuelta? Bueno, yo no solo hablaría de lo que tenemos que mejorar, yo creo que tenemos que mantener el buen tono que hemos tenido en la primera vuelta, creo que el equipo defensivamente a día de hoy puede ser de lo mejor de la categoría, ojalá no perdamos eso. Si somos capaces de mejorar un poco lo que hacemos con balón, que a todos los equipos nos cuesta, siempre lo repito esto, pero lo que es la realidad, la parte creativa del fútbol siempre es la más difícil. Nosotros tenemos la otra, la de la solidez, la del trabajo, la de la intensidad. Esperemos que seamos capaces de mantenerlo primero, que no es fácil, y de que mejoremos. Esto es segundo que digo. También me parece muy importante que seamos capaces de afrontar los partidos de fuera de casa como venimos haciendo los del Torre. En principio solo la de Jesús, Miquel Iribas tuvo problemas la semana anterior, afortunadamente esta semana parece que va entrando y entrenando con normalidad, y la otra era el tema de los refuerzos. Es Miguel Melgal el que está trabajando en ese sentido, hoy es viernes, ¿no? Es viernes, el domingo y partido, vamos a centrarnos en eso y como dije hace un par de semanas, paralelamente hacemos nuestras cosas, pero en ese sentido es él el que tiene la responsabilidad. Yo me dedico sobre todo a preparar bien el equipo y que seamos capaces de hacer las cosas bien el domingo en el terreno de juego. Quería preguntarte, Luis, hemos sufrido y hemos ganado fuera, ¿volver a casa reconforta? Sí, el calendario ha sido muy caprichoso. Hemos tenido cuatro salidas sobre cinco partidos. Las sensaciones en el día de la Ponferradina fueron muy buenas por el entorno, por cómo se volcó nuestra afición. Me consta también que desde el club se inicie una campaña para el 50% de los abonos en la segunda vuelta y a ver si ese es el arreón definitivo para que la gente se termine de animar, porque retomamos lo mismo, ¿no? En una segunda vuelta tan dura el tener a nuestra gente cerquita y apretando, pues la verdad es que sirve de ayuda. A vosotros. A vosotros.